Que pase a la arena por favor el jinete Martín Jiménez con el caballo palmero y él ha pedido palillos chinos muchachos, cuando él indique. ¿Usted pide la canción? ¿Ya le pidió el jinete la canción mi banda? ¿Usted pide la canción y en contra? ¿Ya le pidió el jinete la canción? ¿Eres un gos bailando? ¿Y vos atiem 분�iex tacitúan? ¡Me vez a ch�丸 en contra! El siguiente sigue, ya que siento�o. El siguiente sigue, ya que sube mi assuredadás. El siguiente sigue. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!